Hoy yo soy Eder Río Viejo, de aquí no me voy, de aquí no me voy ni hechao. Oye Martín. Cuánto gusto me da como alcalde de Río Viejo presentar públicamente por primera vez a nivel nacional, la unión cuatro de las frías, con mi compadre Martín Elías. Nadie más tenía la exclusividad que ustedes, Río Viejo, los quiere Martín Elías, familia y omelita, un aplauso. Oye Martín, gracias alcalde, muchas gracias. Y aquí estamos para rotear, ¿no? Sí. Vamos a seguir esta canción, pa' que gocen, pa' que gocen. ¿Qué dice? ¡Aviva Río Viejo! Ay, mientras que tú en las fechas especiales te olvidabas de mí, la otra persona con simple detalle alegraba mi corazón. Mientras que tú con palabras groseras te quejabas de mí, la otra persona decía, te traigo, hoy quiero verte, ya voy. ¡Eh! Potito a poquito, de ruita queriendo, yo la quiero en todo. Viste que fuera el fallante de tu chico y no me da la gana, ya te va a ir a rara, ahora que no quiero, si quieres conmigo, ya no viste esa boca, tú me... ¡Vamos, dice! Y ya... Oye, este porque contigo no quiero nada, ya nada, lo que nos tiene se bota pa' toda la vida. ¡A vida! No te mentiras, mentiras, no hay más palabras. Y no creces, vaya a malgracia en mi corazón, porque quien quiera malgracia es aquel que su la gana, lo que nos tiene se bota pa' toda la vida. Ábrete que me confere que a mí me gusta, me gusta, ábrete porque contigo no quiero nada, y haz que viva Río Mío. ¡Otro de Juancho! ¡Galiza, Juan! ¡Galiza, Juan! ¡Galiza, Juan! ¿Dónde están las mujeres? ¡Las mujeres! ¡Las mujeres! ¡La dueña de los hombres! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡A la movilla y salaria! ¡Ahí! ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Galiza, Juan! ¡Sí, señor! ¡Galiza, Juan! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ya te mandó a Juan que les priegue! ¡Es tu nombre bendito, por Dios! ¡Amén! ¡Para todos los colombianos! ¡Para Río Viejo! ¡Para Colombia! ¡Amén! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!